qué tal amigos de youtube vamos a hacer la configuración de la pn de inti de puerto rico los ajustes redes móviles nombres de punto de acceso los tres puntitos añadir o puede aparecer también un signo de más presionamos ahí y luego presionamos a nuevo apn ok vamos a poner el nombre att puerto rico muy bien le damos ok apn el apn es phone le damos ok y nos vamos a ir hasta mmsc aquí lleva lo que es http lo escriben tal cual no Gracias. Y en proxy, MMS. Escribimos esto. Puerto de MMS 80 MSC 310 MMS Tipo de autentificación, autenticación, pack Tipo de APN Protocolo de APN IPV4 y IPV6 Protocolo de ROMING Protocolo de ROMING APN IPV4 y IPV6 Y después de esto, amigos, solamente tienen que darle a los tres puntitos Le dan guardar Y solamente tienen que apagar o reiniciar el dispositivo Espero les sirva este video y hasta pronto